Con la ternura y la trisura de una niña encaminándose para nuestro folclor en una voz representativa de su linda tierra ¡Una vez más! ¡Gimena Huenca! ¡Joyita, joyita de Acaraes! ¡Qué gusto, qué honor! Poder presentarla sabiendo que tiene un gran futuro ¡Vamos, Gairo Ponce! Palomita y trae tu abuelo Palomita y trae tu abuelo Me llaman mi foie con ti Me llaman mi foie con ti Palomita y trae tu abuelo Papi y trae tu abuelo Me llaman mi foie con ti Me llaman mi foie con ti Me llaman mi foie con ti Palomita y trae tu abuelo Palomita y trae tu abuelo Es para mi santa madrecita Y está sufriendo Está llorando Por mi ausencia Me llaman mi foie con ti ffito, abuelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!